La exploración clínica en odontología incluye una evaluación intra y extraoral, examinando todas las áreas de forma detallada y sistemática. Para ello emplearemos uno o dos espejos intraorales, una gasa y una sonda. Comenzaremos por la mucosa del labio inferior, ayudándonos con los dos espejos intraorales. Seguiremos por la mucosa del labio superior, donde podemos observar el frenillo labial superior. A continuación exploraremos la mucosa bucal o yugal, derecha e izquierda. Continuaremos por la lengua en sus diferentes partes, el dorso lingual con las papilas linguales, filiformes y fungiformes. Si traccionamos ligeramente con la gasa, podemos observar las papilas caliciformes que forman la V lingual. Cara ventral de la lengua con las venas linguales y el frenillo lingual. Bordes laterales, que para explorarlos traccionaremos de la lengua con la gasa. En la parte posterior, podemos observar las papilas foliáceas. Seguiremos la exploración por el paladar duro y blando, observando los rugueches palatinos en la parte más anterior. Para la exploración de la úvula y los pilares amigdalinos, realizaremos una ligera presión con el espejo empujando la lengua hacia abajo. A continuación pasaremos a explorar la encía, observando el color, si existe tumefacción, si presenta recesiones y sangrado. Tenemos que explorar tanto la encía vestibular, como la encía palatina en la arcada superior y la lingual en la arcada inferior. Seguiremos por el suelo de boca, donde desemboca el conducto de Wharton junto al frenillo lingual. No debemos olvidar explorar el borde vermellón de los labios, las comisuras y la piel adyacente, en busca de cambios de color o de la textura o cualquier tipo de lesión. A continuación seguiremos la exploración por las glándulas salivales. Realizaremos una palpación de las glándulas parótidas situando la mano por delante del conducto auditivo y recorriendo toda la localización anatómica de la parótida. La palpación de las glándulas submandibulares y sublinguales debe ser bimanual, fijando con una mano el suelo de la boca a nivel intraoral y palpando con la otra la glándula.